Autor, emprendedor y conferencista, Frick Martínez presenta su nuevo libro, Crea un negocio fregón en 20 pasos, en el cual cuenta los detalles para poder iniciar tu propio empleo y no morir en el intento. Este libro es una representación de cómo yo escuché a la gente e hice al manual. Todas las personas tienen un talento que poniéndolo a funcionar, poniéndolo a trabajar con obsesión y con mucha chamba, puedes quizás no ser millonario, pero por lo menos puedes estar estable y contento y orgulloso de ti mismo de que te dedicas a algo que realmente te gusta. A través de ilustraciones y un humor ácido, inyecta al lector el entusiasmo para desarrollar una idea que no solo sea para generar dinero, sino que también sea benéfica para la sociedad. Decidí sintetizar todo el aprendizaje que he obtenido de mis fracasos, de mis éxitos, de mis miedos, de todo lo que ha sucedido. Lo sinteticé en dos metodologías. Una es Startupismo, que la versión física del libro se llama Crea un negocio fregón en 20 pasos. Y la otra es Buenondismo, que es un manual para disfrutar más la vida. Básicamente es como la síntesis de tantos años de trabajo, de tantos años de investigación y de sufrimiento y felicidad. Todo lo sintetiza en esas metodologías para que a la gente le cueste menos trabajo, que sepa formas más fáciles de cómo obtener el éxito empresarial y en la vida. Para que generen billete y que inspiren a otros. Lo principal que tiene el libro es darte cuenta de que estamos en una era en donde la forma de hacer negocios es diferente ya. No puedes llegar y pedirle dinero al banco, endrogarte con alguien, conseguir dinero para poner un negocio, trabajarlo y luego a ver cómo nos va. Eso no se debe de hacer. Tienes que encontrar una necesidad en la gente. Tienes que ser sensible a encontrar lo que necesita la gente. Ese es el paso uno. Y luego el paso dos es lo más apegado a tus talentos y a lo que realmente te gusta hacer en la vida. Crear una solución para esa necesidad que viste en la gente. El paso tres es que sea redituable. Tienes que hacer billete forzoso. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex.